Hola, soy María Fernanda Beltrán, Miss Universe 2024, y vamos a responder unas rapiditas. Tacones Stinker Pool Glam Salir Dulce Creo que un buen libro. Plan favorito, salir con mi familia de viaje. Ay, el sushi o los tacos. Cero mis de mi parte. Ay, yo soy un poquito rara, pero yo diría que Madagascar. La lealtad. Disciplina. Perder a quienes amo. Una bebida favorita sería la limonada de frutos rojos. Ella es todo lo que está bien en esta tierra, de mi mamá. Cuenta en Instagram que miro todos los días. Qué buena pregunta. Creo que... Qué buena pregunta. Qué cuenta miraré todos los días. A ver. Creo que lo que siempre me aparece en Instagram son frases motivadoras, frases psicológicas, o cosas que me ayudan como a crecer. Carolina Ross Carolina Ross Ay, Luis Miguel debajo de la mesa. Ay, creo que... Luis Miguel. Sí, también. Labial. Extrovertida a morir. Mirar mi celular, desgraciadamente. Estoy un poco conectada con la tecnología. Mi momento favorito del día, la mañana, desayunar, despertar, ver el sol. Acuariana Español, inglés y francés. Decapó, huayé. La princesa Diana de Gales. Ay, hace como dos días. Una mujer muy interesante para mí sería Oprah Winfrey. Me gustaría mucho saber qué piensa. Sí, sí creo en la suerte. Ah, ganarme es universo. La princesa y profesora. Pues dice eso, lojungos. Chocolate es. Adiós. Dec spectacle. Qu mata,ept quarterback. Det schoolingas. ijao,인지 decirle, la madre. Vamos a ver mi celular. Sobre, if enter. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias. hypotheticalos de advanced.